Depende del diseño, porque lo demás, como le dicen o le llaman la gente la bolsa, que yo le llamo máscara, la bolsa se hace, que será en, yo me la vinto en mucho, muy tardado, unos 35, 45 minutos, la pura bolsa. El detalle es el diseño, porque el diseño, si lleva mucho diseño, hay que cortar y si es doble, pues también hay que montarlo encima del otro, ver cómo le vas a coser primero y todo eso, ¿no? Entonces, si lleva mucha figura y si te la quieres aventar rápido, pues yo pienso que te la avientas en unas 4, 5, 6 horas. Yo nací con la lucha y me voy a morir con la lucha y en las máscaras. Lo único que les pido, que si van a hacer una máscara y la van a vender, no trancen a la gente, no se trata de eso. Se trata de hacer las cosas bien, y si tú quieres ser un mascarero bien, haz las cosas bien, ¿sí? No pidan dinero adelantado, no hagan cosas que no deben de hacer, porque luego mándame tanto y te la mando y ya no se las mandan. Hay que ser derecho en esto, porque la lucha libre para mí es lo más hermoso que he conocido en mi vida desde que nací y sigo viviéndola todavía. Yo les cobro tanto, yo les hago el diseño. A mí me encanta dibujar, por eso lo hago. Algún personaje que le haya tocado diseñar o hacerle ya una, pues me ha tocado hacerle de muchos personajes, por ejemplo, la del Isma, sí, hecho de Demon, hecho de Santo, pero en sí, te voy a repetir, el trabajo es el que te da las puertas a cualquier luchador a hacer máscaras profesionales. Y me ha tocado, ¿no? Me ha tocado hacer máscaras de un personaje que es casi, casi mi hermano, ¿no? Desde que empezamos siempre juntos, siempre ha estado conmigo, he estado con él, hemos estado juntos platicando historias, detalles al supermuñeco.